Se filtra información sobre la caída de Novoa y de su ministra. La vicepresidenta filtra información, tienen las horas contadas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Mari Chula y soy una youtuber uruguaya. Este es el título del video que vamos a reaccionar el día de hoy y a analizar, por supuesto. Ya saben que estos videos más que reacción son análisis, en los cuales cumplimos la normativa de YouTube y paramos el video cada pocos segundos para agregar un valor agregado al contenido original. Realmente este título me llamó la atención porque, digo, esto evidentemente se está empezando a cernir, se está empezando a clasificar donde tiene que estar. Y si esto es cierto, yo creo que por fin van a pagar los culpables por este hecho tan horroroso que ha generado un corte de relaciones entre dos países que la verdad tenían una gran hermandad. Sabemos que México ha ayudado muchísimo, Ecuador. Ecuador es un país muy lindo, es un país que tiene muchísimos productos para exportar y que, bueno, tenían un lazo económico de negocios importante. Y ahora que quede sumido a ese aislamiento por el corte de relaciones, da mucha pena que su presidente Novoa no se ponga las pilas por su país. Es lamentable ya que México les ha dado muchas opciones y les ha dado muchas oportunidades para que cambien de parecer, pero lamentablemente no ha sido así. Yo siento que para estar en una presidencia uno tiene que estar, uno como si ella fuera presidenta, perdón, I'm sorry, pero literal tenés que tener la capacidad de adaptarte y de ser flexible ante diferentes situaciones. A ver, sin que le falten el respeto a tu país, dejando las cosas bien claritas, pero al mismo tiempo saber reconocer cuando uno comete un error, y esto fue un error político muy grave. Y quienes están pagando lo más caro de este error político de Novoa es el pueblo ecuatoriano. Y eso es lo que me da bronca. Me dan bronca las injusticias. Que pague el más indefenso por las malas decisiones de gente con poder. Bueno, chicos, ya saben, si me quieren apoyar, se pueden suscribir, hacer miembros, seguirme en Instagram y en Twitch, que soy MarichulaOK. Y, por supuesto, les voy a dejar el link abajito del canal original, que si bien tiene Creative Commons, y por lo tanto es un contenido reutilizable que se puede reaccionar, a mí me gusta siempre, siempre, siempre dejar la referencia del video original para que ustedes puedan ir y puedan ver los videos sin ningún tipo de interrupción y darles un apoyo al canal original. Bueno, sin más, comenzamos. De paz, penosamente privilegiaron temas de interés político partidistas antes que el Ecuador, antes que los hermanos migrantes. En este día, ustedes, señores asambleístas, tienen que tomar una decisión. O estamos del lado de nuestros migrantes, o estamos del lado de este nefasto gobierno. Ecuador atraviesa una situación política delicada, marcada por tensiones internas. Ella es la vicepresidenta de Ecuador, la chica que habló, esperen que le estoy tapando la cara a la comunicadora, la chica que habló recién es la vicepresidenta? Porque si es ella, la verdad es que se está poniendo, digamos, las pilas. O sea, está muy bien lo que está diciendo. ...en el gobierno y crecientes críticas de la oposición. En este contexto, la vicepresidenta ha señalado duros señalamientos contra la canciller ecuatoriana, Gabriela Somerfield, y el presidente ecuatoriano, Daniel Novoa, avivando el debate sobre la legitimidad de sus acciones recientes. La vicepresidenta ha dirigido sus críticas hacia la canciller Somerfield, acusándole de aprovechar su... Chicos, eso es tremenda noticia. O sea, literal, si esto así como se ve, que la vicepresidenta está en contra, eso habla de que hay alguien que sí quiere que Ecuador salga adelante, y que sí quiere resolver el problema con México. Eso es una gran noticia. ...posición para obtener beneficios personales y sus familiares. Según las denuncias, Somerfield habría solicitado contratos y posiciones diplomáticas a familiares cercanos, lo que ha generado un escándalo ético y político. El presidente Daniel Novoa también ha sido blanco de sus críticas por su decisión de ordenar una incursión en la Embajada de México. Increíble. No, yo realmente no salgo, me asombro que qué bien que alguien del gobierno por fin diga, esto está mal, y que se le plante el presidente. Y nada más ni nada menos que la vicepresidenta. ¿Qué te parece? Tremenda buena noticia es esta. La vicepresidenta ha señalado que esta acción refleja un abuso de poder y una falta de respeto por los principios diplomáticos, erosionando la imagen del país ecuatoriano en el exterior. Pero lo que nunca pudo responder es si había en los convenios internacionales alguna excepción para entrar a una embajada. ¿Cuál fue el articulado que utilizó el gobierno del Ecuador para incurrir armadamente a una embajada de un país hermano como México? ¡Guau, guau, 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 guau! Chicos, esto me da mucha esperanza. Tremendo, 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 tremendo. Qué bien esta mujer. Qué bien que la vicepresidenta tenga las ideas claras. Eso les da una luz y una esperanza a los ecuatorianos con este conflicto tan grave. Estoy re contenta, chicos. No puedo creer que alguien de todo el gobierno por fin se vaya a puesto las pilas y alguien de altas esferas, ¿no? Porque ya escuchamos a otros partícipes de los diputados incluso. Pero estamos hablando de la vicepresidenta. Me vas a decir quién manda más, la vicepresidenta o una ministra. Obviamente que la vicepresidenta. Esto está muy bueno. Es una gran noticia. Realmente es una gran noticia. Eso no lo pudo responder. No pudo, por ejemplo, contradecir lo que en su momento dijo el presidente de la OEA, quien ratificó que las misiones diplomáticas, las locaciones diplomáticas son inviolables. Son inviolables. Y en realidad ella no ha defendido al Ecuador. Ella ha defendido a un gobierno nefasto, que es el gobierno de Novoa que estaba en campaña. Porque también pudimos revisar, por ejemplo, en medio de ese proceso de juicio político, las declaraciones del señor Novoa a un medio internacional, el New Yorker. En donde él confiesa que tenía que tomar. El New Yorker. Imagínense qué procedencia es ese. Capturado al ex vicepresidente Jorge Glass, porque si no, perdía un proceso de elecciones de la consulta popular. Es decir, toman la decisión de incursionar armados a una embajada de un país amigo, como es México, porque tenían que ganar una elección. No les importó, señor presidente, señores asambleístas, no les importó lo que se venía después. ¿Qué se venía después? Nuestros migrantes olvidados. Conocimos en este proceso de juicio político que en este momento nuestros migrantes están abandonados. Ese mismo día que la señora Somerfield recibía una condecoración por parte del presidente. Es que es demasiado. O sea, me encanta que esta vicepresidenta tenga las ideas tan claritas, pero tan claritas. Y que haya alguien en todo el gobierno que sepa cómo enfrentar este problema. Realmente me da una gran ilusión. Ese mismo día, migrantes ecuatorianos estaban siendo abandonados en México porque no había ninguna protección de ella ni de este gobierno para nuestros migrantes ecuatorianos. Eso es lo que ha pasado después. Y nos llegó a decir que su gran ayuda a los migrantes era abrir una locación, un punto de atención en Houston, en Estados Unidos. Cualquiera, cualquiera. Eso no es una solución. No estás quitando el problema de raíz. Primero que no estás solucionando nada porque se tienen que desplazar hasta Houston. Si están en México desplazarse hasta Houston, no es una papa. Y más si tenés el documento vencido, por ejemplo, que es una de las posibilidades que caben dentro de vivir en otro país y no tener una embajada donde hacer tus trámites de documentación y más. Y además no estás solucionando el problema de raíz. Por fin veo a alguien que sí realmente quiere a su pueblo y que realmente quiere revertir esta situación para los ecuatorianos. No en México. Por eso este juicio político debe continuar. Para que todos los asambleístas conozcan lo que se descubrió en medio de este juicio político. La señora Sommer fue parte de quienes tomaron la decisión de romper con la seguridad del país a una embajada de un país hermano como médico, rompiendo la Convención de Viena, rompiendo la Convención de Caracas y quedó absolutamente claro que no hay excepción. Ay, la amo, la amo, la amo. ¿Cómo no la escuché antes? Bueno, capaz que no había hablado, no se había pronunciado. ¿Ella seguirá siendo vicepresidenta? ¿La habrán fletado? Porque son fuertes declaraciones. Esto no es joda, se está arriesgando mucho yo creo. Las misiones diplomáticas son inviolables y que rompieron tanto tratados internacionales, también comunidades ecuatorianas y que rompieron también la constitución de la república. Es una genia. Que habla de que Ecuador es un país de paz. Penosamente privilegiaron temas de interés político partidistas antes que el Ecuador, antes que nuestros hermanos migrantes. En este día ustedes, señores asambleístas, tienen que tomar una decisión. O estamos del lado de nuestros migrantes o estamos del lado de este nefasto gobierno que no le ha importado dejar en muy mal nombre, con muy mal, con muy malos precedentes, el nombre del Ecuador en el mundo. Nada más señor presidente, gracias. No, igual, a ver, todo el mundo sabe que no es culpa de los ecuatorianos, todo el mundo lo sabe. El mismo AMLO se pronunció al respecto y dijo no, que no había que echarle la culpa a los ecuatorianos, solo a un ecuatoriano básicamente, porque la gente no tiene la culpa de las decisiones del presidente. Pero sabiendo que tenés una vicepresidenta así como ella, que realmente analiza la situación y se despega de él, o sea, se está despegando de Novoa y está diciendo esto me pareció mal. Pero claro, ¿qué injerencia tiene la vicepresidenta? Ninguna. La decisión fue de Novoa, literal. Su decisión es el presidente, es el que dirige a todos los ecuatorianos. Claro, si se llega a ir Novoa, queda ella de presidenta y ahí me gusta la cosa, ahí sí me gusta cómo las cosas pueden cambiar para Ecuador. Pero no tengo dudas de que ella enseguida, si quedara como presidenta, enseguida soluciona este problema. Pero lo primero que hace antes de sentarse en el banco presidencial, lo primero que hace es resolver este problema con México. En respuesta a estos acontecimientos, la vicepresidenta ha pedido públicamente que se avance con el juicio político contra el presidente Daniel Novoa y la canciller Sommerfeld argumenta que las acciones de Amor han puesto en peligro la democracia y la estabilidad del país ecuatoriano. Yo me imagino la bronca que habrá sentido ella cuando se enteró de las acciones que iba a cometer su compañero de fórmula, presidente de Ecuador, y la impotencia que va a haber sentido de no poder hacer nada al respecto, porque nada, él manda. Eso sí, chicos, el presidente manda. Y que la única solución viable es su destitución. Según la vicepresidenta, solo un cambio de liderazgo puede restaurar la confianza en el gobierno y garantizar el respeto a las instituciones democráticas. Me parece genial que alguien se ponga las pilas y diga, esto hay que cambiarlo. Y yo estoy dispuesta, soy la vicepresidenta, acá estoy disponible para que esto cambie y tomar las riendas de mi país y poner Ecuador allá arriba. Resolver un problema que ya dijo país hermano, se refirió a México, y eso me pareció muy lindo de su parte. Me pareció una persona que tiene otra cabeza, una cabeza diferente a la de Novoa. Ecuador se encuentra en un momento crítico, con una crisis diplomática que amenaza con escalar en los próximos días. Claro, ella quiere salvar a Ecuador, quiere salvar a su país. Denuncias de la vicepresidenta han intensificado el debate sobre la legitimidad y la conducta de los altos funcionarios del gobierno. El juicio político en curso será clave para definir el rumbo del país ecuatoriano y podría tener implicaciones significativas para el futuro de la administración de Novoa y la estabilidad de Ecuador en general. La verdad chicos, que esto es una gran noticia. O sea, de ahí a que la dejen hacer lo que ella quiera y llegar al poder, bueno, ahí ya es otro camino. Pero saber que hay alguien que está en el poder y que realmente está en contra de lo que está decidiendo Novoa y que no es cualquier persona, es la vicepresidenta. O sea, estamos hablando de alguien realmente con poder, pero que no con el poder que tiene Novoa pero que realmente quiere tomar las riendas de esta situación, las riendas de Ecuador y poner, o sea, yo creo que si fuera Novoa, si tuviera un poquito, no sé, de amor propio, yo renunciaría. Y que ella obviamente, la vicepresidenta, sea presidenta. Yo creo que ella arreglaría todo así. La verdad es que no me esperaba esta noticia, no me esperaba este cambio, este giro en todos los sucesos que se vienen suscitando desde hace cuatro meses que no paramos con este tema porque es como que es un loco. De un día pasa una cosa, otro día pasa otra y otra y otra y otra y se van anexando más y más historias en la historia general. Entonces es como una locura todo esto. Bueno chicos, espero les haya gustado la reacción con análisis del día de hoy. Yo me quedo súper contenta, me quedo a gusto y esperanzada de que es posible otro Ecuador y es posible un Ecuador bien defendido internacionalmente que pueda resolver el conflicto con sus hermanos mexicanos y que las cosas vuelvan a la normalidad e incluso con lazos más profundos después de este gran problema que se suscitó. Chicos, mi nombre es Marichula, gracias por verme y nos vemos próximamente con otro video. Bye!